Una completa biblioteca con cerca de 200 libros recibirá el Colegio Cinco Pinos gracias a un convenio firmado entre el municipio y Autopista Central. Nos llena de orgullo poder colaborar con la comuna donde estamos radicados, nuestra casa central, nuestra oficina central, y qué mejor ayudando a los niños que tienen necesidades, que tienen carencias, con un granito de arena de lo que nosotros podemos aportarles, involucrando a nuestros clientes en campañas de marketing donde se saca un beneficio para las personas que más lo necesitan en San Bernardo. Así que para nosotros felices y encantados de seguir colaborando, no solo en estas actividades con San Bernardo, sino que en otras que por seguro van a venir en el futuro. Sin duda, una gran ayuda para el establecimiento, según manifestó el director de este, Gustavo Barrera. Para nosotros es muy importante, porque sin duda nos va a ayudar a mejorar los aprendizajes de los niños. Sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la educación hoy día en Chile es que los niños tienen problemas de lenguaje, sobre todo en la lectura. Así que hoy día damos un gran paso. Asimismo, la bibliotecaria del recinto también agradeció el beneficio, al igual que los alumnos. Es importante la biblioteca en nuestra escuela, ya que no la teníamos, pero ahora sí, sobre todo para los más chiquititos, que hay mucho material didáctico. También hay material para pre-básica y básica. Es muy bueno entretener y leer todas esas cosas.